El Amor El Amor El Amor Y no me dé levantar aunque reviente su dueño Y no me dé levantar aunque reviente su dueño Música Aquí me voy a sentar, aquí me voy a sentar Al lado de Amor a fiel Y no me dé levantar aunque reviente su dueño Y no me dé levantar aunque reviente su dueño Música